Y ya no saben qué hacer Dale un abrazo a todos los vecinos, a toda la gente de allí Y bueno, mi amor, a la orden, adelante Bueno, mire, mi problema es el siguiente Ojalá que por esto no vaya yo a tener más problemas de lo que tengo Yo soy médico rural, del estado Barca ¿Verdad? Y nosotros hemos cumplido desde diciembre Que usted agarró la presidencia, hasta hoy Hemos cumplido sin dejar ni un solo día de trabajar Pero nuestros pagos no han sido consecuentes Y nosotros como también eje de familia Necesitamos también nuestro dinero, ¿verdad? Nuestro suerdo No hay nadie que nos dé una explicación de lo que está pasando allá Yo me imagino que cuando usted agarró la presidencia Usted tenía ya un programa concreto de gobierno Cuando uno se monte y uno organiza y todo Uno no puede hacer algo Cuando uno no lleva algo, es diseñado Y es lo que me parece a mí con el estado Barca En cuestión de salud No sé en lo demás, ¿verdad? Entonces me gustaría que de repente usted pusiera a alguien Que de verdad se encargara de decir ¿Qué pasa con nosotros? Porque nosotros estamos cumpliendo Nosotros somos los que nos hemos encargado de los operativos Bolívar 2000, Semana Santa, Carnavales, todo, señor presidente No hemos dejado de hacerlo ¿Oyó? Entonces yo quisiera que usted en eso nos ayudara Nosotros necesitamos cobrar Ok, te he oído Te voy a hacer una pregunta ¿Tú tienes cuántos hijos? ¿Tienes hijos, Aide? No, yo solamente, yo vi ahorita con mi mamá Te he comido mamá y un niño pequeño De acuerdo Bien Exacto, saludos a todos, a tu familia Fíjate lo siguiente Médico rural del estado Barca Ahora te voy a hacer una pregunta para tratar de precisar mejor el problema ¿Tú cobras por el estado Vargas? ¿O cobras quién te cancela tu sueldo? Mire, eso supuestamente Ellos no dicen quién exactamente Antes era aquí la gobernación Sanidad por Caracas Y ahora es la gobernación del estado Vargas Bien Bueno, fíjate Ahí está el primer problema El estado Vargas lo crearon de manera atropellada Yo incluso A pesar de que apoyé al actual gobernador en su campaña electoral Al gobernador Laya Sin embargo Bueno, ya cuando Ya cuando no había más nada que hacer Porque el estado estaba formado ya Pero yo me manifesté en contra de la creación del estado Vargas en su momento No me parecía, ni me parece que la solución sea En Venezuela crear más estados Más municipios Porque se multiplica la burocracia Y ocurren problemas como este Que no se previó a lo mejor Me imagino en este caso Bueno, cómo transferir recursos del distrito federal Al estado Vargas recién creado Y entonces quedan ustedes en el aire Mira, así como dicen Juan allá en tu pueblo En tu barrio Como pajarito en grama Perdóname el asunto Yo aidé Comprometido quedo contigo Con tu familia Y con tus compañeros médicos rurales Que tanto han trabajado No me queda la menor duda He tenido los reportes de los comandos de guarnición Cómo han contribuido ustedes Para llevar adelante Y ahora es cuando necesitamos Que siga Seguir trabajando en el proyecto Bolívar 2000 Para mejorar ese desastre Tú sabes muy bien como médico Como joven venezolana La situación De la salud de los venezolanos Especialmente En esos sectores más pobres En los sectores rurales Yo te prometo que voy a hablar hoy mismo En primer lugar con el gobernador del distrito federal El dominante Gruber Odremán Y con el gobernador de allá de Vargas Para averiguar de qué se trata esto Dónde están los recursos Y para desde mi puesto de mando de presidente Impulsar la solución Y que pronto le llegue a ustedes Lo más pronto posible Los recursos para que puedan vivir Bueno, un poco mejor Señor presidente Dime Ojalá que no me vayan a votar por esto Pero si me votan Usted me va a ver en el Palacio de Miraflores Esperándolo Para decirle que soy yo No, no te pueden votar por esto Si te votan por esto Cuenta conmigo Bueno, para actuar Los dos Y los que tengamos que actuar En contra de quien haga contigo Una acción de este tipo Nosotros estamos pregonando Y haciendo una Venezuela nueva Tú estás haciendo libertad Estás haciendo uso de un derecho Tu libertad de expresión Y te está, bueno Estás acudiendo al presidente de la república Que hoy comienza con ustedes Un programa para Y eso es lo que yo quiero Así que no Nadie se sienta atemorizado Que lo van a votar Que lo van a cambiar para allá Para Cararabo No, no Yo te ruego que me dejes tu teléfono Incluso ahí de Si tienes algún teléfono Y ahí está Yo lo dejé con él De acuerdo Y en todo caso Yo le pido a Dios Que Dios lo bendiga Que siga como está Que no le pare a nada Que el pueblo lo está apoyando Bueno, un abrazo para ti Y otra cosa, Airee Cualquier cosa Y a los amigos que están oyendo El programa Todos ustedes Pueden comunicarse Aquí con Radio Nacional de Venezuela También a lo largo de la semana Para dejar sus quejas Sus pedidos Todo, todas esas voces Ustedes tienen que hablar Porque entre todos Vamos a salvar el país Gracias, Airee Buenos días a ti Gracias, hasta luego, presidente Tenemos el lineador Presidente A Jorge Luis Terán Desde el 23 de enero Buenos días, señor Terán Buenos días Buenos días, señor presidente Buenos días, Jorge Luis Buenos días Adelante Te llamo por lo siguiente O sea, es para que En tu posibilidad Si me puedes hacer Conceder una audiencia Para hacerte Cuatro propuestas fundamentales O sea, yo las tengo elaboradas Bueno, yo voy a anotar acá Déjame un teléfono Para ubicar en la agenda Una audiencia De todos modos Yo te pido Si puedes enviarme Todas esas propuestas Un resumen de ellas Previamente sería mucho mejor Para estudiarlas Ya lo he intentado Sí He llegado hasta El comisionado presidencial El capitán Pérez Ravelo Ajá Pero usted en aquel Bueno, Pérez Ravelo Estuvo allí un tiempito Pero se fue de nuevo A una medida militar, ¿no? Ah, no De todos modos, mira Vamos a hacer una cosa Envíame esas propuestas Aquí mismo a Radio Nacional De Venezuela A la licenciada Terecita Maniglia Y ella me las hace llegar Pero yo Déjame tu teléfono Voy a buscar mi agenda Después que venga de México Y te atiendo Allá en el Palacio Con mucho gusto Y hablamos de estos temas Perfecto Tenemos centenares de preguntas De la capital Y de todo el país Hay algunas preguntas Que nos han llegado Por vía FAC ¿Qué importancia tiene Para el pueblo venezolano El fondo de estabilización macroeconómica? Pregunta Francisco José Gutiérrez Estudiante de Economía Desde Bellomonte Bueno, sí, Francisco La pregunta es bastante importante Nosotros Esta semana Antier apenas En el Consejo de Ministros Pues decidimos Yo firmé El decreto ley Para modificar El fondo de estabilización macroeconómica Eso es como una alcancía Esa es una gran alcancía Eso estaba creado Pero lo que había hecho El gobierno anterior Era crear A través de una ley Del fondo de estabilización macroeconómica Una alcancía Pero Lo habían hecho De tal manera Que estaba vacía Estaba vacía Totalmente vacía Una piscina vacía Una alcancía vacía Nosotros lo que hicimos Fue reformar La ley Que ya existía Para bajar El techo El techo En cuanto Al precio Del barril de petróleo Me explico La ley decía La anterior Que Todo Ingreso adicional Producto De las ventas De petróleo Por encima De 14 dólares El barril Iría A ese fondo Pero todos sabemos Que el precio Del barril de petróleo O sea Eso lo hicieron De manera tal De una manera No sé si por falta De previsión O falta de responsabilidad Pero lo hicieron Sin hacerlo pues Es como que decir Yo mañana Te voy a visitar A tu casa Pero Sabiendo que en mi agenda Tengo un viaje a México Es una mentira O es que no revisé la agenda Y me equivoqué O es que te estoy engañando Pues una de dos Pensemos que fue que se equivocaron Vamos a Siempre hay que pensar De buena fe Se equivocaron El precio del barril de petróleo Estaba a 7 dólares En diciembre Y apenas Ahora con el cambio De estrategia Que hemos dado A ver Apenas el promedio Está por ahí Por 11 Es imposible Que pase de 14 En este tiempo Y a lo mejor Se mantiene En esos niveles De 11 12 13 Pudiera llegar a 14 En los próximos años Todos los estudios Mundiales de petróleo Indican esa perspectiva Ante esa realidad Nosotros decidimos Bajar eso De 14 A 9 Es decir Bajar Serían 5 dólares Bajamos el techo De forma tal Que a partir de ahora Todo ingreso adicional Un centavo Que ingrese Por encima de 9 dólares El barril de petróleo Va al fondo De estabilización macroeconómica Eso se está distribuyendo Lo que le corresponde A la república Porque hay una parte Ahí que va para Según la ley Va para Las gobernaciones Otro para las alcaldías Etcétera Pero lo que le corresponde A la república De ese fondo De esa alcancía Nosotros no lo vamos A malbaratar Lo importante De esto Es que estamos Adelantando Una política Responsable Del manejo Y la administración De los recursos No vamos A caer en la trampa Esa de estar Gastando en burocracia Gastando en fiestas Derrochando dinero En viajes Como ha pasado En años anteriores No Esa es una alcancía Que va a ser distribuida De la siguiente manera Y en esto Yo voy a estar Atento Y pendiente Para que se administre Porque yo soy El responsable De esa administración 25% El porcentaje Más bajo Lo vamos a dedicar A un fondo De rescate De la deuda Pero ese es un porcentaje Es decir Un cuarto De la alcancía 25 O sea Un medio De cada bolívar Pues O 25 bolívares De cada 100 Al mismo tiempo Vamos a dedicar 35% Es decir 35 bolívares De cada 100 A algo Vamos a dirigir Ese caudal De recursos A algo que está Sumamente debilitado Como es la inversión Productiva Es decir La microempresa La pequeña empresa Eso que genera Empleo Para ustedes Que hay tanto desempleo En Venezuela Producto de estos modelos Neoliberales Y en tercer lugar He dicho Vayan sumando ahí Fíjense A mi me gusta mucho Sacar cuenta Para no equivocarme 25% A la deuda Rescate de la deuda Que es bastante alta Ustedes saben Pero la estamos manejando 35% A la inversión Productiva Para generar Para dar créditos Ayer estuvimos en Puerto Nutria Y dimos una serie De créditos De pequeños productores Cooperativas De pescadores Agrícolas Luego nos quedaría 40% Para un fondo Único Social Oigan bien 40% De eso Es decir 40 bolívares De cada 100 bolívares Para un fondo Único social Exclusivamente Dirigido A cancelar La deuda Pero la deuda Social Que tiene El Estado Con ustedes Queridos compatriotas Es decir Dirigido ese fondo Hacia la educación No puede haber niños Fuera de la escuela Hay que hacer escuelas Hay que mejorar escuelas Hay que contratar maestros Y hacia la salud Especialmente Que está masacrada En todo el país Esa es la importancia Que tiene Ahorro Para evitar la inflación Y además Es una alcancía Para ser distribuida Con buen criterio De administración Y para mejorar Las condiciones de vida Del pueblo venezolano También tenemos en línea Presidente A Betty De Colmenares Desde el barrio Independencia Desde Maracay Estado de Aguas Adelante señora Betty Gracias Aló Aló Buenos días Buenos días Buenos días Señora Betty Ay me cayó usted Como caído del cielo Presidente Porque sería Un abrazo Gracias Por su mandato Gracias Siga adelante Gracias Seguimos adelante Con el favor de Dios Casi desde que usted Recibió Tratando de comunicarme Con usted He ido al palacio Pero ha sido imposible Pasar Bueno Lo que le voy a plantear Tú estás en Maracay Es a nombre de mi esposo Rómulo Colmenares ¿Lo está oyendo? Si te oigo Te oigo De Rómulo Colmenares Él fue fiscal Del ministerio De agricultura y cría Del matadero Los Teques Durante 26 años Presidente Entonces resulta que ahora Después de una reorganización Los arreglaron Y a él No le quieren reconocer El bono nocturno A todos sus compañeros Seis en total Que trabajaron con él En el matadero Se los pagaron La señorita de Hacienda La que se encarga De sacarle el papeleo A él Dice que no le reconoce El bono nocturno Entonces tenemos Dos años Con esa pelea Presidente Cada vez pasan El expediente Para Hacienda Y a él Se lo regresan Porque dice Que no le reconocen El bono nocturno En nuestro poder está Todos los documentos De las personas Que trabajaron con él Que le pagaron Y a mi esposo Ha sido imposible Presidente Bueno mira Betty Saludos a tu esposo A Rómulo ¿Ustedes viven en Maracay? Sí, sí ¿En qué parte viven en Maracay? En Parque Aragua Cerca de Amelia Aranguren ¿Oyó? Ah, de Amelia ¿Cómo está Amelia? ¿Se está oyendo la orilla? Amelia Bueno, recibe un beso Amelia Querida ¿Qué dice ella no? Ajá Amelia es una gran La querida La querida Ella es una gran costurera Me hizo un liqui-liki El mejor liqui-liki chico Que yo me he puesto El verde El verde con el que salió Exactamente Bueno Y muy amiga de Reina Lucero Por cierto Comadre de Reina Por cierto que Reina va de candidata ¿Tú sabías ya? Sí, sí Tenemos una lista Pero espectacular Reina Lucero Tú sabes cómo yo presentaba a Reina Yo era presentador de espectáculos folclóricos ¿Cómo hacía? Yo he hecho muchas cosas en la vida Entonces yo una vez presenté a Reina Lucero Allá en la Academia Militar Y dije Aquí con nosotros está La Reina de Aragua Y Lucero de Venezuela Reina Lucero Y arpa Yo hice muchas cosas Juan Tú sabes Yo presentaba de artista Allá en Cristóbal Jiménez Está feliz En Apure Ah, en Apure Sí, Cristóbal Jiménez También el coplero de oro de Mantecal Está la constituyente por Apure Mira Betty Ajá Bueno ¿Cómo es que dice el dicho? Al mal tiempo Buena cara Mucha felicidad Mucha alegría Mucho optimismo Y eso es lo que sobra en Venezuela Para regalarle a los pesimistas Mira Yo tome nota De todos modos Nosotros estamos grabando esto ¿verdad? Estamos grabando Estamos grabando Porque después ustedes me van a pasar Terecita Todo un resumen De todos estos casos Yo tomo nota Pero ustedes me los pasan después mejor Con más tiempo Yo voy a averiguar inmediatamente Ajá En el Ministerio de Agricultura y Crilla Me dijiste tú Ajá ¿No? Sí, ese es En el Matadero Bueno Yo voy a indagar esto Y a Bueno A trabajar para que estos seis Además de tu esposo Estas seis personas Pues que trabajaron ahí ¿cuántos años? 26 años Imagínate tú Pero presidente A los demás Todos ya se lo pagaron Entonces No te preocupes Yo voy a conversar con las personas Voy a mandar a indagar primero que nada Ajá Para que esto se arregle lo más pronto posible De todos modos estamos en contacto Ahora A todos A todos ustedes amigos Esto que ustedes me informan Es muy importante Porque ustedes saben que nosotros apenas estamos llegando al gobierno No tenemos sino 110 días de gobierno Y aquí tenemos 40 años de desmoronamiento institucional De inmoralidades públicas Los recursos se van Ustedes saben lo que es el caso este de los viejitos Por ejemplo Mis amigos los viejitos Que ahora no hay para pagarles una pensión decorosa Y sabes que ellos estuvieron cancelando durante 30 y pico de años Un pequeñito aparte de su sueldo para ahorrar para después vivir tranquilo Eso se lo robaron Y resulta que no hay ningún preso por esto chicos Esa es la gran injusticia Por eso es que los venezolanos tenemos que ir a la asamblea constituyente El 25 de julio Para decirle no al continuismo No a esos encapuchados que ahora quieren enmascararse de independientes Ahora los adecos no quieren decir que son adecos chicos Que será chicos Que serán pena Los copellanos no quieren decir que son copellanos Y entonces también quieren que uno Este tampoco diga que somos bolivarianos Están equivocados Ellos tienen el derecho a enmascararse Nosotros no Nosotros les quitaremos las máscaras Y la constituyente del 25 de julio Será una constituyente donde ustedes queridos amigos Tienen que ir a votar todos Y a votar por los mejores hombres Por las mejores mujeres Por los patriotas ¿Para qué? Bueno para ir poco a poco Desenterrando la corrupción Arrancando de raíz los vicios que hay En todas las instituciones del Estado Y en toda la sociedad Bueno Betty me despido de ti Un abrazo Y vamos a solucionar esto lo más pronto posible Seguro que sí Y ya no saben qué hacer Entre marcha y sacer ojo Pues ya verlo tiene loco Pues que no puede esconder ¡Gracias! ¡Gracias!